Interpretar a Faustino Esprilla en la serie La Selección no ha sido tarea fácil para el actor Omar Murillo, quien le ha dedicado varias horas, horas enteras a preparar ese polémico personaje. El peculiar tono de voz, los gestos, su forma de caminar, la mirada, mejor dicho, cada detalle fue estudiado minuciosamente por el actor que hoy cumple el sueño de ser protagonista de una serie tan exitosa como lo es La Selección. Esta noche no nos podemos perder el segundo capítulo justo después del desafío. Era muy delicado tratar de no hacerlo ver en ridículo ni hacer una comedia, sino de hablar de una historia de unos personajes reales, carismáticos, que les tocó luchar.